Hola a toda la gente de Cartagena y bueno los que están en otras ciudades los invito para que al igual que yo vean la experiencia en este hotel en Cartagena Plaza donde me han recibido siempre con mucha amabilidad, con mucha generosidad están estrenando este piso maravilloso que es el piso de la mujer donde han recibido huéspedes muy ilustres y me siento bastante orgullosa de ser parte de ese grupo así que vengan, es especialmente para nosotras para que lo disfruten Cartagena Plaza ¡Gracias!